bueno primero echemos una miradita rápida al ejercicio que teníamos que les había dejado el martes pasado para cerrar el tema de vigas no debe tomarnos mucho entonces era un pórtico sencillito de un nivel con una carga W distribuida en su viga toda la viga tiene una carga distribuida W y una fuerza horizontal en esta punta el pórtico debería tener un primer vano entre 6 y 7 metros un segundo vano de 9 metros y una altura entre 3.3 y 4 metros concreto de 28 a 35 la carga muerta vale 16 la carga viva vale 19 kN por metro ya está distribuida en la longitud de la viga condiciones especiales los apoyos vea que el primer apoyo es empotrado y el último es empotrado pero el apoyo del centro es un apoyo simplemente apoyado entonces ojo con eso que más decía esto tenían que diseñar ese pórtico por flexión y corte para una combinación de 1.2 veces la carga muerta 1.0 el sismo y 0.5 la viva el sismo viene aquí aplicado en este nodo vamos a ver que decía esto ubicado en Bogotá y el suelo un tipo un suelo tipo D primero dimensionar el pórtico para que resista derivas considerando solamente la combinación carga muerta más fuerza sísmica segundo diseñará flexión la viga diseñará cortante cumpliendo requisitos sísmicos listo 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 lo primero que tienen que hacer es dimensionar vigas y columnas dimensionar vigas y columnas ¿cómo hacen esa dimensión? esa predimensión por medio del análisis de derivas entonces uy ¿qué pasó? se le podrá poner un fondo menos cambiar de fondo listo 2 Bueno, esto fue así Listo, entonces Vigas ¿Cómo obtienen una dimensión mínima de vigas, muchachos? Los escucho Dependiendo de la condición ¿De la condición? ¿Qué nos decía el otro compañero? Que por la longitud del vano, profe Por la longitud del vano ¿Qué más opciones tienen? Ahí Cristian está diciendo Cristian Melo Digo que por la tabla de C.9.5 Listo, correcto Entonces la viga la dimensionan con CR9.5 Entonces recuerden que esa tabla les va a dar la altura mínima de una viga En términos de la luz para que no tenga que calcular deflexiones Si usan una altura menor, pues tendrían que adjuntar su diseño por deflexiones Y las columnas tienen que tener un área mínima y un lado mínimo Para disipación moderada porque estamos en Bogotá Entonces con eso van a sacar un primer pórtico La masa, ese pórtico lo voy a asimilar con este sistema Un sistema sometido a una fuerza horizontal equivalente Esa fuerza va a ser igual a una masa por un S sub A por la gravedad Es decir, a un peso por un S sub A Eso es lo que uno aprende en análisis 2 Para calcular una fuerza sísmica Ahora ¿Qué más tenemos que ver ahí? Profe, una preguntita Dime Nosotros aparte de verificar las derivas Digamos, habría que revisar alguna restricción de giro en ese apoyo Simplemente apoyado o no? No, no, solo las derivas No tienen que verificar nada acá en este apoyo del giro Listo ¿Qué compone W? Pues toda la carga que esté actuando Las derivas las tiene que evaluar para W más F Que es la fuerza sísmica Creo que eso fue lo que les dije en el mensaje Para W más F de X Listo Bueno, W corresponde solo a carga muerta Entonces, esa W va a ser la carga muerta Multiplicada por la longitud de aplicación Que sería de acá hasta acá Toda la longitud Más el peso propio ¿Cómo calculo el peso propio? Conozco la sección de cada uno de estos elementos Puedo multiplicar por calcular su volumen Profe, una pregunta ¿Por qué W está solo compuesto por la carga muerta? Eso lo dice la norma La norma dice que ustedes para la fuerza sísmica Pueden considerar solamente la carga muerta Y cuando estén haciendo edificios de almacenamiento Consideran un 25% adicional de carga viva ¿Por qué es eso? Porque esperamos que cuando tiemble La carga viva evacúe ¿Sí? Ah, ok Sí, señor Entonces es por eso Y calculan el peso propio de todos esos elementos Y todo eso va a ser la masa de este sistema Listo Necesitan determinar el periodo de esa estructura ¿Cómo calculan ustedes el periodo? Pues depende de la frecuencia natural ¿Sí? Que es la raíz de K sobre M ¿Cierto? La masa pues ya la conocen porque sería esta de acá Pero esta de acá ¿Cómo la encuentran? Pues por dinámica Cogen y calculan esto aquí como un empotramiento Y esa rigidez es 12EI sobre L al cubo Y la otra la cogen aquí por simplemente apoyado Que es como 6EI o algo así Opción 1 Es esta Calcular una rigidez aproximada Opción 2 Usar el procedimiento de fuerza horizontal equivalente a la norma Ese pórtico va a tener un periodo aproximado a 0.1 segundos Entonces ¿Qué van a hacer? Van a calcular La norma nos permite calcular un periodo que es como un TA Y bueno la norma y tiene en el título A4 Todo de cómo calcular un periodo básico para su edificación Y con eso van a ir al espectro del sitio Este espectro de aceleraciones es calculado con una importancia de 1 ¿Listo? Y con el periodo obtienen el SA para ese pórtico Y con eso pueden encontrar la fuerza sísmica como W Que viene acá arriba Por SA Que viene del espectro ¿Cierto? Y esa fuerza es la que le van a aplicar aquí A su edificio Chao mi amor ¿Listo? ¿Si está claro eso? Profe, yo ahí tengo una pregunta Claro, dime El día que estuvimos en la universidad usted nos comentaba sobre Pues que cuando uno digamos aplicaba los diagramas del sismo Ellos se veían como los diagramas de momento se veían más o menos como un diagrama de cortante Y con eso pues era lo que su merced nos explicaba de tomar un quinto Y tomar digamos para calcular abajo se tomaba el de arriba Bueno que eran una cierta cantidad de pasitos ahí Ahí en ese caso nosotros como podemos ver reflejado Digamos esa combinación de diagramas de momento Pues con la fuerza horizontal solamente estamos llevando toda la carga Digamos al diafragma, al piso A la parte superior No, la idea es que tu modelo vas a meter esta carga distribuida y esta puntual O sea que ese diseño cortante sería como el diseño cortante como el primero que vimos No señor Cuando la viga se desplaza O bueno, trabajamos con el diagrama que nos da como si fuera la envolvente Si señor Ah, ok Cuando la columna se deflecta de esa forma Aquí en este nodo se genera una restricción al momento Entonces el diagrama de momento se vuelve algo así Y este momento que está aquí pasa a la viga Listo, entonces el momento de la columna pasa a la viga En ese nodo rígido Vale Entonces, todo esto que estamos haciendo acá Es simplemente para calcular la fuerza que van a aplicarle A su pórtico en este punto Esa va a ser esa F que estamos calculando allá abajo Y esta es la F para la primer tanda Porque entonces que van a hacer Cogen su pórtico Le aplican F Le aplican la carga muerta Y van a encontrar el desplazamiento de esa edificación En este sentido El pórtico se va a desplazar aquí a una distancia Delta I Y ese delta I tiene que ser menor a 0.01 La altura de piso que hayan escogido Si no cumplen Aumenta las secciones de las columnas Un poquito O de las vigas Dependiendo de lo que necesiten ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cumplan esta condición? Una vez han cumplido esa condición Vamos a diseñar nuestro pórtico Entonces ya tenemos unas secciones de diseño Ah bueno Ojo porque En el primer ciclo Yo obtengo la deriva Y no me cumplió Las secciones que yo puse Entonces cuando yo suba La sección de estas columnas Va a cambiar mi peso Va a cambiar mi peso propio Entonces tengo que actualizar Esta fuerza la vuelvo a calcular Y vuelvo y verifico derivas Listo Es un ciclo Es un proceso iterativo eso Hasta cuándo cumpla mis derivas Obviamente todo me lo tienen que dejar ahí descrito Cuánto les dio en el primer caso Cuánto les dio en el segundo Cuánto les dio en el tercer caso Hasta que cumplan las derivas Luego de que cumplan derivas Van a aplicarle a esto unas cargas Carga muerta Carga viva Y fuerza de sismo reducida Entonces la carga muerta Pues va a ser la de la combinación Ya de diseño Entonces por aquí yo les dije Su combinación de diseño Es 1,2 muerta Más 1 sismo Más 0.5 viva Entonces esta carga verde Va a ser 1.2 por la muerta La carga naranja 0.5 por la viva Y esta va a ser E Donde E es F sobre R ¿Si? Donde este F Pues es este F Que calculamos en el paso anterior Eso quiere decir Que es un sismo reducido ¿Listo? Ese F para el sismo reducido Es decir este de acá Ojo porque cuando ustedes Estén diseñando Tiene que ser calculado Con la importancia Igual a la del edificio Si tiene una importancia De 2 Pues el espectro es diferente Y la fuerza sísmica Es diferente para el diseño Bueno, pero eso es lo que viene En análisis 2 Entonces calculan E ¿Cuánto es el R Para un pórtico Resistente a momento Con disipación moderada De energía? ¿Cuánto es el R? Supongo que todos Estuvieron en cuenta Eso, ¿cierto? Sí, profe Pero, o sea A mí me surgió otra duda Porque La importancia De la edificación La definimos nosotros ¿Si? O sea, nosotros asumimos Sí, claro Eso Puedes asumirla Pero ten cuidado Porque para las derivas La importancia es 1 Para el diseño La importancia Si debe cambiar Sí, porque para las derivas La importancia es de nosotros Esa no es la más básica Sí, es la más básica Sí Sí Haz de cuenta Que aquí tienes una casa Y aquí tienes un hospital Un hospital Bueno, esto parece una iglesia Supongo que es un hospital Aquí está El sismo que entra acá Para las derivas Es el mismo ¿Si? Entonces no vale la pena decir A este colócale una importancia De 1 Y a esta de 2 ¿Por qué? Porque es mentira El sismo que le está entrando A la estructura Es el mismo Para ambas estructuras Entonces por eso Las derivas se calculan Con la importancia De 1 ¿Qué pasa? Cuando ya estás haciendo El diseño Ahí sí dices Bueno, ahora sí Para la fuerza sísmica De este Mi importancia es 1 Para la fuerza sísmica De este No sé Mi importancia Es 1,5 Entonces mi espectro Aumenta para el diseño De los elementos ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando Una capacidad elástica mayor ¿Listo? Sí, profe Ya me quedó claro Te pongo Dale Dale, tranquila Entonces Vienen y calculan Su Pórtico Le meten estas cargas Al tiempo Allá en el F-Tool Y obtienen Diagramas de Momento Diagramas de Cortante Y ya Eso es todo Ahí ya empiezan a hacer Su diseño Sísmico Entonces lo que van a obtener Es una viga Unos diagramas No sé Digamos que así De momentos Vale Y con ese envolvente Diagrama de momentos Es que ustedes van a diseñar La viga sísmicamente Y ya Ese es el objetivo Del ejercicio Entonces ¿Cómo hago yo el diseño Sísmico? Voy a mirar por aquí Ahora sí voy a explicarle La viga de cálculo Todos estaban teniendo en cuenta Todo esto, ¿cierto? Profe Yo tengo otra duda Dime Yo te lo pregunté Por Whatsapp Pero es que me quedó Una duda Tú no sabes las combinaciones De carga inicialmente Pero yo te pregunté El valor de W Bueno, ya me quedó claro Porque no se toma la viva Pero la muerta Cuando tú me decías Que la mayoráramos Como quisiéramos Pero yo asumí que Con la combinación De carga que nos das El factor de mayoración Era ese ¿Sí? Sí, correcto O sea Para todos Es la misma mayoración En este caso Sí Profe Gracias, profe Y Juan Camilo Algo dijo En el chat El R No No estaban teniendo En cuenta el R Ah, bueno Importante el R Porque ustedes no pueden Diseñar para todo el sismo Ustedes tienen que diseñar Para una porción del sismo Entonces pues El R ahí juega Parte importante De este diseño Entonces vean Aquí está mi hojita De cálculo Sísmica Puede tener Uno que otro error Ojalá no Porque esa memoria Se fue así Y entonces Ya tengo aquí Mi esquema De momentos En la vega Entonces voy a llenar Unos datos acá Que voy a llenar Los momentos En la parte superior Coloco los momentos Superiores Negativos Y en la parte inferior Los positivos Es decir Si esto yo lo hiciera Análogo acá Es como si yo aquí Tuviera un 161 107 107 30 30 185 Por la izquierda 200 A la derecha 101 Bueno aquí este está mal Este debería ser Más o menos 90 Por ahí 0 70 170 27 Esos son los momentos Yo los coloco aquí En este orden Momentos arriba Momentos abajo Y lo mismo con los cortantes Cortante a la izquierda La izquierda al apoyo A la derecha Y a la derecha A la viga Eso es lo que yo hago Profe Dime Profe Es que yo No entiendo bien Cómo sacas La envuelve O sea Yo entiendo el concepto De la envuelve Que es tomar Todos los momentos Máximos Que van a afectar Mi viga Sí pero entonces No entiendo Es Le aplicas las cargas Por aparte Es cierto Que Con las combinaciones De carga Eso sería Si fuera SAP Si fuera SAP Las aplicas Por aparte Haces una combinación El programa Haces la combinación F2 La versión Gratuita No tiene esa opción Entonces les estoy diciendo Metan de una vez Esta carga Con este sismo Al tiempo Y ya Ese es un volvente Solo tienes una combinación Le aplicábamos El W Que era La mayoría De las cargas Tanto viva Como muerta Más La E Reducida Y esta Correcto Y ya O sea El diagrama Que nos salga Ese es nuestra Envolvente Exacto Ana María Ah Ok No ya Ya gracias Bueno Listo Entonces ahí sacas Tu diagrama De momentos Y esos momentos Ubican el Negativo Y el positivo En los apoyos Y en los vanos Intermedios Y eso es lo que Yo estoy colocando Acá Listo Primer paso Diseño El refuerzo Reflexión El que está En amarillo O sea El negativo En cada apoyo Entonces hago Mi diseño Verifico Que esté Dentro De los límites Asigno Las barras En una O en dos Filas Si Calculo El área Real colocada Calculo La cuantía Real colocada Verifico Que cumpla La cantidad Que cumpla Los límites De cuantía Verifico Las separaciones Encuentro El de nuevo Y recalculo El de Hago esto Hasta que encuentre Un de óptimo Y al final Encuentro El momento Real De ese Diseño Hago esto Para cada uno De los apoyos En la parte Superior Para este Para este Para este Y para este Y ese es El primer Diseño Entonces En azulito Voy a encerrar Diseño Primero Esta Esta Y esta Segundo Diseño La cara Inferior De los apoyos Es decir Este de acá Este de acá Este de acá Este de acá Como los diseño Les digo Oiga ¿Cuál es el momento De diseño? Va a ser O el que me salga Por el análisis De cargas Que hice O Un tercio Del momento Nominal Real De ese Momento Superior Y con eso Voy a diseñar Este Este Y este Entonces el segundo Coloco O el momento Último O un tercio Del momento Nominal Negativo Negativo En ese Apoyo Y con eso Diseño Esos puntos Y luego Diseño Los vanos Intermedios Con un quinto Del momento Nominal Máximo Colocado En la Vija Un quinto De este Un quinto De este Y un quinto De este Si es una hojita Que prácticamente Me hace las verificaciones Para estos momentos De acá Que serían En el paso 3 Un quinto De los momentos Nominales En los apoyos Listo Y es un diseño Tradicional Saco Esos momentos Fíjense Que aquí Digamos En el En el primer Vano Para el momento Negativo En el centro Es cero Pero según La norma Pues yo tengo Que diseñar Para un quinto De los momentos Nominales De esa sección Y eso es lo que yo estoy haciendo Acá Un quinto De estos momentos Nominales ¿Vale? Y de esa forma Es el diseño A flexión Ahora pues viene La cuestión De acomodar Estas barritas Digamos Yo decidí Dejar dos seis Arriba Y dos seis Abajo Continuas Y Irlas acomodando Y aquí me sale Mi diseño Entonces vean Me dice Para el primer Apoyo Arriba Va a colocar Tres De tres cuartos Y en segunda Fila Dos de cinco Octavos Las de tres De tres cuartos Son continuos Del lado Al lado Y aquí le va a colocar Un adicional De tres cuartos En primera fila Y dos de cinco Octavos En segunda Y aquí tres De cinco Octavos Y aquí abajo Deje tres De tres cuartos Del lado Al lado Y ese es el diseño De mi viga A flexión ¿Listo? Profe ¿Me recuerdas Por favor El momento Nominal negativo? No ¿Te recuerdo ¿Qué? No Recuerdo Lo del momento Nominal negativo Por favor ¿Qué te recuerdo? Es que Es el mismo Momento Nominal ¿Cierto? O ¿Por qué Negativo? No es que No me acuerdo En este momento De eso Profe Es negativo Porque tu diagrama De momentos Es positivo Hacia abajo Entonces Los que están arriba Son los negativos A eso es a lo que yo Me refiero Con el momento Negativo Y ese momento Nominal negativo Lo usamos Para diseñar Los de abajo Ajá Entonces Coges estos Y le sacas Un tercio Al momento Nominal Recuerden Que el momento Nominal Es Con phi Igual a uno Y entonces Aquí abajo Vas a coger O este O un tercio El que sea mayor Para los apoyos Para acá Y para acá Ya para la parte central Calculas un quinto De todos los momentos Nominales En los apoyos Entonces Haces el momento Nominal Para este primer Apoyo Para el segundo Apoyo Para el tercer Apoyo Y con esos momentos Nominales Lo divides Entre cinco Y verificas En la parte central De tu viga ¿Cuál es mayor? Si los de diseño O este MN sobre cinco Dime Yo no voy a recordar No voy a recordar No sé Que mucho Gracias Ah vale Tranquila Con gusto Profe Una pregunta Dime Como se nos decía Que los diseños A flexión Digamos ya Para Para sismo Como tal Deberían tener Mínimo Dos barras Arriba y abajo Las barras De abajo Si se recomienda Que sean La misma A lo largo De toda la viga Si Pues no También puedes variarla Ah ok Porque ahí me da cuenta Por ejemplo Que lo que usted sugiere Para ese ejemplo Particular Es que tenía Tres barras Número Tres de tres cuartos Y en la mitad Tenía cuatro De tres cuartos Para el esfuerzo De arriba Si O sea Se pueden combinar No importa Pero el hecho Es que tienen que ir Corridas La barra Si Tiene que haber Dos barras De lado a lado Entonces yo puedo decir En este primer tramo Coloque tres cuartos Y en este segundo Coloquemos Número siete Aquí una Número siete Número siete Número siete Listo Aquí no me está cumpliendo Entonces aquí va a tocar Colocar un bastoncito Número cinco Eso Mi segunda fila No me calcula Ha tocado Dos en segunda fila Listo Entonces fíjate Que aquí tengo Tres número cuatro En el primer vano Y Tres siete octavos En el segundo vano Entonces muy probablemente Yo tengo mi despiece Voy a tener aquí Las tres número cuatro Lo recomendable es que esto se alargue Aquí un poquitico Y aquí colocar Las tres números Perdón Número tres cuartos Y número siete octavos Y aquí empalmado Y aquí empalmado Pero entonces fíjate Que tienen que estar Continuas de lado a lado Como mínimo dos barras Ah, ok, profe, de acuerdo Y la otra cosita es que Pues como nosotros estamos haciendo Pues ese diseñito Con Pues con esa carga Para la fuerza horizontal Equivalente Pues a nosotros Pues el diagrama Realmente nos queda Pues nos queda Como un diagrama De momento tradicional Entonces no nos quedan Como la envolvente Digamos No nos quedaría Digamos Con partes De momento positivo En los extremos Pues entonces Ahí tendrías que Aplicar lo mismo Pero se diseñaría normal ¿No? Porque O sea No Normal Digamos Para los del medio Por ejemplo Para los del vano Que tomamos el momento máximo Y lo digamos en cinco Ahí sí Ok Entonces espérame A ver si te entiendo Me está diciendo Que tu diagrama De momento Se ve algo así O Que se ve algo así Como cuál El segundo Como el segundo Listo Pues entonces Si aquí no hay momento positivo Que es tu pregunta ¿Cierto? Acá tampoco Y acá tampoco Hay momento positivo Entonces lo que vas a hacer es Diseñar estos puntos Calculas un tercio Al nominal Y con eso diseñas Acá abajo Si Aparte A pesar de que no haya momento Tienes que diseñar Para algún momento Ahí no puedes omitir la barra Y no No estaría cumpliendo El diseño Por disipación moderada Ah ok Ok Entiendo Hay otra cosita Por ejemplo En el caso En el caso mío Digamos yo tengo La parte El vano izquierdo Es un poquito más corto Entonces hace que no se presente Momento negativo En la parte izquierda Sino que hay Un momento positivo Ahí hago el diseño superior Con cuantía mínima Y el de abajo Con el valor que me dé Eso está muy extraño O sea es ese mismo comportamiento Pero no sube No sube tanto Porque el otro vano Yo estoy trabajando con 6 y 9 Entonces realmente no presenta como un momento negativo En ese nodo izquierdo En que lo estás analizando Lo estoy Pues lo tengo Tengo una formulación matricial Y lo estoy revisando por el f-tools Y me da lo mismo Ahí en esa parte me das Positivo O sea A ti te das algo así Si? Como esa línea azul aquí Exacto Si señor Pues entonces en esta zona Deberías colocar Momento Refuerzo mínimo Y con ese refuerzo mínimo Sacas tu cuantía de De diseño Y con eso Puedes ya tener un momento Para hacer el momento inferior Ah pero entonces Ese momento lo calculas Con la cuantía que disponga Para la parte superior Pues obviamente si aquí tienes el mínimo Entonces coges este Y calculas un momento nominal Prácticamente el mínimo Y le sacas un tercio Y vienes acá Y comparas Si es menor a este Pues dejas este Si es mayor Pues tomas este Si tienes que tomar el mayor De los dos O el tercio El momento negativo O el que salga aquí Por la Por el diagrama Ah ok listo Ya entendí Muchas gracias Listo Más preguntas chicos Vale Entonces aquí a la izquierda Que tengo Pues diseño a cortante Entonces digo Cuál es el ancho del apoyo Cuál es el cortante último En el centro En el eje Creo que este es en el eje Si Calculo el cortante Una distancia De la cara del apoyo Calculo el cortante Que resiste el concreto Calculo lo que necesito Con acero Le digo Cuantas barras Cuantos Cuantos Ramales Va a tener Ese refuerzo a corte Y calculo La separación Máxima Para ese diseño Esta separación Entonces yo tengo Que escoger una menor a esta Entonces aquí le coloco La separación final Que es punto 18 Y luego Hago la consideración De la Zona de De disipación Entonces digo Que longitud tiene Dos veces la altura De la vega Que separación Va a tener El mínimo Entre De cuartos Que si este de acá Ya está recalculado Y todo Ocho veces El diámetro De la barra Mayor De refuerzo Si De refuerzo Longitudinal O Veinticuatro veces El estribo Y ahí obtengo La separación En esa zona Calculo Más o menos Cuantos deben ir Y cuál es la longitud Dispuesta De estribos Que estoy colocando Si Entonces le digo Colóqueme Diez estribos De tres octavos Cada 0.095 Y aquí me dice Cuanto necesito Por silbo Y en la zona Sin confinamiento Pues sería El doble ¿Listo? ¿Qué pasa? No he podido Automatizar El diseño A corte Entonces a uno ¿Qué le toca hacer? Ir Tramo por tramo Verificando Y sacando Y sacando Un despiece Casi que A vano Pero entonces Fíjense que Todo lo pueden Programar En una hojita De Excel Digo Pero aquí Programé Dos vanos El vano Uno Y el vano Dos Aquí debo tener Más vanos Programados Digamos Esta de acá Que tiene Uno Dos Tres vanos Y un voladizo Por ejemplo O puedo tener También menores Digamos Esta de aquí Tiene solo un vano ¿Sí? Entonces con que Ustedes cojan En su proyecto Y programen La viga más Larga del piso Y después Le van quitando Columnas Y van ajustando Las fórmulas Ya tienen Todo un diseño Pues A flexión Ya cortante De una viga En disipación Moderada Eso era básicamente Lo que les quería mostrar De mi hojita de cálculo ¿Estamos con eso? ¿O hay alguna pregunta? Profe Y de pronto Sería Una viga Como Una viga No te entiendo Si te está yendo La Vale 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 ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí Mucho mejor Qué buena Qué buena Profe Te estaba diciendo Profe Que si de pronto Habría la posibilidad De que analizáramos Una viga chiquita En la parte Cortante Porque es que Uno ve la hoja Y uno cree Que entiende Que entiende Pero uno lo empieza A hacer Y esto Lo empieza A uno No le cuadra Mal No, pero Esa ya la analizamos La clase pasada Antepasada Hemos hecho Aquí una viga Por corte Mira Aquí este ejemplo Entonces habíamos Hecho hasta un Planito Hicimos un ejemplo Analizando una viga Por corte normal Por el diagrama De corte tradicional Y luego Por el diseño sísmico Que estaba Acaba Vamos a que cargue El diseño Por DMO Cierto Por acá Eso Y entonces ya Con ese diseño De DMO Hicimos un planito En AutoCAD En el cual Ustedes escogieron Pues Trazábamos Las dos vigas Aquí está Este es el diseño Por DMO Y en el AutoCAD Trazamos Las dos vigas Creo que era este Creo que era este Creo que es este Y ya Eso ya lo hicimos Ya hicimos la verificación De la viga Creo Pero en la hoja De cálculo No Probe O sea Amano Sí Pero es que Es que es como cuestión De organización Si tú Por ejemplo Tú tienes Ahí en una sola hoja Al diseño A flexión Y a cortante Nosotros en cambio Pues Nos inventamos Es hojas Por todo Entonces Es eso Como la organización Que tú tienes En la hoja Para que nosotros Podamos organizarnos También No No Sería Que intentaran Programarla Así Copiarla Que intenten Es que No hay Programarla Programarla Fórmula Fórmula No No Acabamos Porque Yo me acuerdo Que me demore bastante Como 3 4 días Haciéndola Pero entonces Para el cortante Acá Es que Esto de aquí Para arriba Creo que Ya lo hemos Programado Acá Simplemente Replicarlo Cuantas veces Necesiten Para su Viga De pronto El cortante Lo extraño Pero Digamos Aquí Esto está Incluso Mal programado Porque el corte A D Yo lo puedo Calcular Si Este corte En D Yo lo puedo Calcular Pero este FI de C Pues es el 0.75 FI Por 0.17 Raíz de F' C Por B Por D El BS Es la diferencia Entre el BD Y el FIBC Listo Y aquí están Las barras Entonces lo que digo Es Cuál es la separación Entonces la separación Máxima es O 0.6 O D medios Y la separación Por diseño Son estas dos De acá Este debe estar Programada Si Si el BS Es 0 Entonces el momento De diseño Es La separación De diseño Es 0 Y si no Es tanto La formulita Que veíamos De S Es igual A 0.75 Área del estribo Por Fy Por D Sobre BS Y de esa forma Yo obtenía La separación Estimada Si tuviera Requerimientos De cortante Y aquí abajo Pues digo Cuál es la separación En esa zona Pues el mínimo De esos dos Para la zona central No hago el análisis ¿Por qué? Porque ya sé Que en esa zona central Obviamente siempre va a ir Este estribo de acá El estribo mínimo Si Entonces No es tan difícil Digamos que En el momento En el que ustedes Diseñen una sola viga Una sección Digamos De aquí para abajo Cojan una de estas Y diseñen Y la programan Y ya con eso Les debería cumplir Ahora ¿Qué cosas complicadas Tiene la hoja? Tengo que verificar La cantidad ¿Qué es la cantidad? Que la cuantía suministrada Sea mayor a la cuantía De diseño ¿Qué más tengo acá? La cuantía real Entonces La cuantía dispuesta real Que sea menor A la cuantía máxima Porque no puedo colocar Más de la cuantía máxima Y aquí verifico La separación De ambas filas Entonces calculo Programo la separación Para la primera fila Para la segunda fila Igual con las fórmulas Que hemos visto acá en clase Aquí calculo el centro ID Y calculo el D Y verifico Si el D cumple Y la idea es hacer todo Para que pueda verificar Fácilmente Que todos estén en OK ¿Sí? Y no Pues no tiene nada más extraño Esta hoja A ver No sé qué más Les cause curiosidad De la hojita Para mirarla ¿Qué más te causa curiosidad? Que tú digas difícil No profe Es que no Difícil No Solo Que Pues Si requiere mucha atención Y Tiempo Para poder Pues que tenga Ese nivel de detalle Y uno Si le vaya Funcionando todo Por ejemplo Ahorita Pusiste una fórmula Bueno Todas las fórmulas Eran súper largas Pero creo que era la Separación No Separación final Esta Era otra ¿Qué utilices una función Como de análisis? No Esta es como la más compleja Pero por aquí arriba Ah ya 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 ¿Será por acá En las cuantías? ¿Esta? Eh Ni nada de eso Ni nada de eso No, no hay nada de eso acá Entonces ¿Cuánto Cuánto tiempo necesitan? Obviamente Yo no les estoy pidiendo Oja de Excel ¿No? Si ustedes quieren hacer Ese diseño a mano Lo pueden hacer Nuevamente Detallando Todas las formulitas Paso a paso O sea a mi se me hace Mejor una hoja de Excel Porque eso ya les queda Para sus proyectos De una vez cuadrado Profe Eh Cristian me lo Escribió En chat Que El tiempo Relejo Con el valor De E ¿Por qué? Ah de la hoja Comuta Es el valor De E ¿Qué Problema Te genera Ese Valor Cristian Ya El F Ya lo calculaste El F Ya lo calculamos Por acá Cuando El F El F El F Así como Calculas El F Para las derivas Pues también Lo calculas Aquí Para El diseño ¿Qué es la diferencia Entre el F De derivas Y el F De diseño? La importancia Del espectro Si tiene una importancia Diferente a uno Pues este espectro Es mayor Y la fuerza Es mayor Y después De que tengas Ese F Calculado Con el peso De la estructura El peso Propio Y la carga Muerta Por la longitud Lo divides Por R Este R Depende De las irregularidades Obviamente No nos vamos A poner A calcular Eso Entonces Simplemente Van a tomar El valor De R Que les da La norma Que para un PRM DMO Es 5 ¿Listo? Entonces Ustedes En si van A diseñar Para la fuerza Sísmica Sobre R Es decir Un 20% Del sismo Es elástico Y un 80% Es inelástico Entonces Ese F Cristian Sale La fuerza Horizontal Equivalente ¿Si? ¿Cuánto Tiempo Más Necesitan Para ese Ejercicio Muchachos? Yo les había Dicho Que ese Ejercicio Vale 0.8 De la nota De su Segundo Examen Entonces ¿Cuánto Tiempo Necesitan Para eso? Profe Una pregunta No sé Si de pronto Usted puede Considerar El domingo En la noche Que es como El día Que tenemos Más Para Dedicarnos De lleno A esto Profe Entre semanas Siempre es más Complegadito Porque ahorita Para estos días Empieza otra vez El volumen De trabajo Y exámenes Y eso Puede ser Listo Otra cosita Con respecto A la hoja De cálculo Si Hay necesidad De que esté Todo Pues así En una sola hojita No Pueden tenerlo En varias hojas Siempre y cuando O sea Si está en una hojita Así organizada Les acepto La hojita Solo Si lo tienen Separado Pues Me hacen Un documento Como para yo Poderme guiar Porque no Me tocaría Entrar a mirar Hoja por hoja Es como para Estructurarlo Un poquito mejor Porque O sea Digamos Lo que veo Esa hoja de cálculo Es que O sea No es difícil De formular Pero si es Bastante laborioso Porque habrá que Revisar uno Muchas condiciones Y que no se le va a quedar Uno nada Por ahí en el tintero Pero entonces Yo creería que De pronto En más hojitas Quedaría como Más organizado Y como Especificarle En la pestaña Verificación Derivas Tal Verificación Diseño A flexión Verificación Diseño A corte Bueno Si Si no hay problema Si les queda más fácil Así no hay problema Si no Y yo creo que Digamos en ese caso No sería un poquito Como más fácil Para asumir Revisarlo así Si nosotros le colocamos A ese reguero Así de abajo Con fórmula Tendría que entrar A revisar Una por una Creo yo No Si No Yo como voy a revisar Meto sus datos En mi hojita Cojo una vidita De dos vanos Esta Y meto aquí Sus datos Meto los momentos Los cortantes Los apoyos Las luces Y Concreto B por H Recubrimiento Longitud Y ya Voy a verificar Que sus cuantías Cumplan Si Tanto positivas Como negativas Que cumplan Las condiciones De los momentos Y verifico El diseño Y el cortante Y ya No voy a entrar Tan en el detalle Y las derivas Bueno Las derivas También las voy a mirar Pero Más por encimita Si O sea Pues el objetivo final Es que ustedes Aprendan a diseñar No Que aprendan análisis Análisis Ya Todos pasamos por ahí Entonces Pues ese es El objetivo Listo Si Y otra cosita El planito Lo Lo juntamos ahí Como una imagen O como un PDF Aparte Ah si Una cosita Esta es así En PDF Es que Vean que es Prácticamente El mismo ejemplo De la clase Sino que Tienen el problema De calcular Ustedes las cargas No es más Pero prácticamente Pueden replicar El ejemplo De clase Si Un planito Así Vean ahí Ahí están Las vigas Todo calculado Sus longitudes Sus referencias De las secciones Si O algo Como lo que hicimos Aquí en clase Y su trazo Del cortante Y entonces Al final Solo me entregan Es esto Solo quiero esto El diseño Final Cuántos Estribos acá Cuántos acá Y en qué Separación Y cómo son Los refuerzos Arriba Cómo son Los refuerzos Abajo Eso es lo que Tienen que entregar Lo pueden entregar En PDF En AutoCAD No importa Ah ok Listo Muchas gracias Entonces les voy a dar Hasta el próximo Jueves Voy a dar Ocho días Tienen ocho días Para que resuelvan Ese ejercicio Si profe Muchas gracias Porque tuvieras La cantidad De cosas Bobas En las que Nos equivocamos Y a veces Nos quedamos ahí Pensando Entonces Muchas gracias Vale Entonces el jueves Antes de clase O sea Ocho en punto De la noche Es el último Que recibo Lo enviamos al correo Si Al correo Al correo Me lo envían De acuerdo Pero es el diseño Listo Bueno Entonces habiendo Concluido eso Vamos a Comenzar a hacer Nuestro diseño De losas Entonces Tenemos distintos Tipos de losas En una dirección O en dos direcciones Nosotros vamos a ver Losas en una dirección Que tipo de losas Tenemos en una dirección Macizas O aligeradas O compuestas Las losas macizas Son para Vanos cortos Las losas aligeradas Son para vanos Intermedios Y las compuestas Para vanos Muy largos Como en la maciza Pues es simplemente Una torta Con unas barritas De refuerzo Como en la aligerada Una vigueta Una losa A la cual Le retiramos Una parte De concreto Y generamos Aquí unas Viguitas Unas viguitas Longitudinales Y como en la compuesta Cuando usamos Perfiles De acero Y concreto Entonces tenemos Una loseta De concreto Y la fundimos Encima De los perfiles De acero Nosotros aquí Vamos a analizar Estas dos ¿Dónde hay Losas macizas? Entonces las losas Macizas Pueden aparecer En varios En varios Lugares Por ejemplo Losas de entrepiso Escaleras Muros de contención ¿Sí? Hay criterios De losa Que aplican A muros Bueno Nosotros vamos a ver Estas dos de acá Losas macizas Y escaleras Nada más Entonces por ejemplo Vamos a ver Aquí un ejemplito De ¿Cómo se vería? A ver Entregas Ustedes pueden tener Combinación de losas En una misma planta Por ejemplo Vea Todo este edificio Tiene aquí losas Aligeradas En esta parte Aligerado 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 Pero aquí Sube la escalera Y descansa Aquí en un tramo Es un descanso Pero ya Los descansos De la llegada De la escalera Esta parte Por ejemplo De acá Hasta acá Es una losa maciza Que se diseñó En una dirección Nervada En la dirección Corta Aquí está La indicación De la nervadura De la losa Pues de la dirección Del refuerzo Principal Básicamente Porque como es maciza ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener Distintos tipos de losas En una estructura Y en las escaleras En las escaleras Pues aparece En toda su longitud Entonces la losa Es básicamente Una losa De espesor Continuo De lado a lado Que en un tramo Está inclinado Y en el otro Está recto ¿Listo? Ya sabemos Cómo analizar eso Cómo encontrar Sus diagramas De momento Y de corte ¿Vale? Entonces vamos a A resolver Una Una de De esas dos ¿Qué quieren resolver? O el diseño De la escalera O el diseño De la loseta Que está acá ¿Qué quieren resolver ustedes? ¿El de la loseta? De la loseta Listo Entonces vamos a resolver Esta loseta De acá Hasta acá ¿Listo? Entonces Mi losa va a estar Trabajando En una dirección Que en este caso Es esta dirección corta Es decir Las cargas van A esta viga De acá Y a esta viga De acá Y entre esos dos Pues vamos a tener Una Distancia Centro a centro De esos elementos Desde aquí hasta Más o menos Un ochenta y ocho Teniendo en cuenta Aquí un poquito De excentricidad Podemos estar Por acá Yo creo Un ochenta y tres Vámonos con Un ochenta y cinco De eje a eje Listo Entonces vamos a diseñar Una losa Que se apoya acá Se apoya acá Y esta distancia Es 1.85 metros Listo ¿Cuál es el espesor Mínimo de esa losa? Pues tenemos que encontrar Lo de La tabla CR95 Entonces venimos por acá A nuestra tabla Y esta Y la tabla Y la tabla Y la tabla entonces esa losa digamos que ahí no tiene bueno ahí tendría control de deflexiones entonces toca con esto de acá entonces fíjense, losa maciza en una dirección simplemente apoyado L sobre 14 ese va a ser el espesor mínimo de esa losa L sobre 14 entonces estamos hablando de 1.85 dividido entre 14 0.13 metros entonces 0.14 metros listo aproximadamente 0.14 me da 0.132 pero pues vámonos por encima 0.14 metros ese va a ser el espesor de mi losa que cargas tiene entonces va a tener una carga muerta más o menos pongámosle aparte del peso propio no sé unos 4 y una viva de 3 listo entonces vamos a diseñar esa losa para esas dos cargas voy a dibujar aquí un 3D de mi losita donde esta distancia es el 1.85 y pues mis cargas se van a transportar por flexión a estas vigas de apoyo entonces voy a tomar una franja de ancho 1 metro y voy a diseñar esta viga con un ancho de 1 metro y una altura de 0.14 metros listo esta entendido eso ese va a ser todo el análisis que vamos a hacer de la losa entonces el B de mi viga va a ser 1 metro y el H 0.14 listo necesitamos determinar que concreto le vamos a colocar coloquemosle un F'C de cuánto quieren usar a ver para una losita no sé 24 máximo F'Y420 ¿cuál es el recubrimiento para esa losa? es una losa interna ¿qué recubrimiento debe tener esa losita? ¿se acuerdan en sus tablas de recubrimiento que vimos hace como 4 meses decía un recubrimiento para losas mínimo de cuánto era ninguno ¿no se acuerdan en el recubrimiento de una losa? 2 centímetros listo entonces vamos a calcular una carga distribuida sobre nuestra viga una carga de diseño esa carga última va a ser igual a 1.2 la muerta más 1.6 la viva y todo multiplicado por un metro de ancho estoy cogiendo toda la carga que se presenta en este metro distribuyéndola como aquí una carga distribuida sobre mi viga y por un metro porque es por un metro de ancho ¿listo? entonces mayor o la carga 1.2 por 4 ah bueno a ese 4 tengo que sumarle el peso propio también ¿no? por 4 más el espesor por 24 ¿listo? más 1.6 por 3 todo esto por 1 ¿cuánto nos daría? entonces sería 1.2 por 4 más 0.14 por 24 más 1.6 por 3 y todo esto por 1 me da 13.63 kiloneutón por metro ¿sí? un momentico yo me perdí en una cosita claro digamos ahí lo que estamos haciendo es diseñando la parte de la loseta de las escaleras y el pues ahí lo que usted dice es que pues estamos distribuyendo en el sentido transversal porque es en el sentido en el que van digamos aplicadas las cargas por las digamos las losas de la escalera como tal ¿sí? no yo lo puse en el sentido más corto y si lo pongo en el sentido largo el sentido largo sería más o menos 2.7 más 0.15 y 0.15 casi 3 metros ¿sí? en el sentido largo si tú divides 3 entre 14 te da una losa de mínimo 21 centímetros 21 centímetros es mucho para una losa maciza por ahí máximo 18 ah ok ya entendí pero entonces la otra parte que no entendí bueno se colocó el espesor mínimo con la digamos con el ancho de 1.85 y lo que no entendí fue esa parte de la viga el espesor de un metro ya fíjate que tú vas a diseñar esta losa que va desde acá hasta acá entonces yo que digo no, espere voy a diseñar un metro de ancho de esta losa y ese diseño lo extrapolo para cubrir toda la losa ah ok ya entendí ahora sí gracias por ver listo que más preguntas chicos aprovechen aprovechen ahora mientras cambio el color de esta vaina color de página es que eso le canso a los ojos me recordarías por favor si dime si me recuerdas por favor el número de la tabla de la que revisamos el h mínimo para las dosas por favor tabla CR95 listo que está en el título ese de la norma que esa es la que usualmente usamos para las vigas también sí correcto vale porque gracias pensé que era diferente vale gracias listo 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 ahora pues tengo una viga de un metro ochenta y cinco con una carga última de trece punto cuatro pues diagramas de corte y momento de la viga muy sencillo diagramas de corte diagramas de momento entonces entonces para el diagrama de corte pues esta parte de acá y esta de acá son la reacción que sería la carga trece punto sesenta y cuatro por la longitud sobre dos es decir doce punto siete y doce punto siete y el momento máximo es doble del al cuadrado sobre sobre cuánto para la carga distribuida cuánto es el momento máximo chicos cuál es el momento máximo una carga distribuida en una viga simplemente apoyada yo les ayudo es doble u por el al cuadrado sobre cuánto exacto sobre ocho dice miguel muy bien entonces pues la carga doble u son trece punto sesenta y cuatro por uno punto ochenta y cinco al cuadrado dividido entre ocho ese momento último son cinco punto nueve kilonitón por metro listo ahora vamos a verificar el cortante el cortante máximo el cortante último son doce punto siete el fi b c sería cero punto setenta y cinco por cero punto diecisiete raíz de f prima c esto por mil por el ancho b que es un metro por la altura d pero la altura d sería cero punto catorce metros menos el recubrimiento menos medio diámetro de la barra esas barras por lo general son barras de media entonces sería cero punto cero ciento veintisiete sobre dos y ese sería el fi pc cuánto es lo que resiste el concreto en esa barra sería punto veinticinco por punto diecisiete raíz de veinticuatro por mil por punto catorce menos cero punto cero dos menos punto cero ciento veintisiete dividido entre dos me da un cortante resistente de setenta punto noventa y ocho kilo newton recuerden que si el cortante último es menor a fi bc sobre dos entonces no es trios condición que aquí evidentemente se cumple vea doce punto siete es menor que la mitad de la resistencia al cortante y eso que es doce punto siete es en el apoyo que donde está el momento el cortante más alto entonces por ende las losas por lo general no llevan estribos por esta condición que estamos probando hay formas de colocarle este una losa es muy raro es muy raro porque no por lo general no llevan estribos en algún momento escuché que les estaban intentando colocar un refuerzo cortante a las losas pero no sé que tan avanzado está el tema listo entonces por lo general no deben llevar estribos entonces fácil ese diseño a corte y el diseño a flexión creo que es así no estoy seguro entonces ahí conozco el momento último determino una cuantía y esa cuantía como la calculo normalmente entonces voy a usar por aquí una hojita de cálculo para esa cuantía voy a decir que la carga última son debe llegar a trece punto sesenta y cuatro ah pues aquí están las cargas la carga muerta a cuatro la carga viva a tres unitario a veinticuatro longitud uno punto ochenta y cinco concreto de veinticuatro ancho de uno espesor de punto catorce recubrimiento de cero punto cero dos entonces el de entonces queda aquí el cortante último este está solo el diseño a flexión cero punto cero ciento y siete que está el cortante último y en flexión pues el momento último cinco punto ochenta y tres ahí está listo y me da una cuantía de cero punto cero ciento veintidós listo esta es la cuantía de diseño de mi vija ¿cómo lo obtengo? tradicionalmente como hemos hecho los diseños a flexión en nuestro curso ¿vale? hasta ahí todos conmigo o alguien tiene alguna pregunta seguros todos claros todos claros estamos entendiendo porque hay un problema y es que no estoy grabando a la mentira si se está grabando todos hasta acá tienen claro lo que estamos haciendo listo bueno ahora vamos a verificar y esto es lo único que es diferente en estas lositas ¿cuánto es la cuantía mínima de esa sección? entonces decía la norma la cuantía es igual a cero punto doble cero dieciocho ah bueno depende del del Fy ¿no? profe dime es que es que es una pregunta tonta que tengo lo que pasa es que cuando calculamos el peso propio de la viga lo hicimos con un metro ¿sí? porque dijimos que es como la zona de la losa que vamos a analizar pero cuando calculamos el cortante el momento último pues para el W lo hicimos con 1.85 ¿sí? bueno ten cuidado porque te estás confundiendo te voy a dibujar aquí tu losa deflectada esta es tu losa deflectada este es un metro que es el ancho de diseño este es el H y esta es la longitud entre apoyos 1.85 ¿sí? esta es simplemente diseñada una viga de un metro de ancho entonces el momento actúa en la longitud donde se presenta la flexión es decir en el 1.85 ¿aquí por qué no hay momento? porque está apoyada continuamente en esa viga entonces pues ahí no pero en esta sí ¿listo? por eso es que estoy usando 1.85 para ese momento y no estoy usando un metro porque un metro es el ancho B de la sección transversal ¿listo? entonces ¿qué vamos a hacer al final? voy a dejarlo aquí un poquito más pequeño este es un metro esta es mi viga coges una viga de un metro le pegas otra al lado de un metro le pegas otra al lado de un metro hasta cuando completes toda la losa completica ¿listo? es ventajoso tener una al lado de la otra porque eso ayuda al confinamiento del sistema y a que resista un poquito más entonces el diseño que estamos haciendo es prácticamente un diseño conservador ¿listo? vale continuemos ahora con la cuantía la norma dice la cuantía mínima ah, que estamos hablando de que dependía de depende de la calidad del acero ¿no? esperamos un momentico aquí ahora acá les decíamos la cuantía de diseño en losas con Fy menor a 350 0.002 con Fy de 420 0.0018 o con refuerzo el soldado y con refuerzo superior a 420 pues 0.18 por este factor listo entonces nos vamos con esta de acá porque mi acero es de 420 0.0018 esa va a ser la cuantía mínima esa cuantía mínima está calculada con respecto a la sección a la sección bruta es decir al B por H de la viga de la losita en este caso pero lo que sucede es que yo necesito una cuantía que quede la voy a llamar 2 de esta forma ¿listo? ¿por qué tengo que multiplicar este primer término para que me dé este segundo término? pues lo tengo que multiplicar por H y dividirlo por D y de esa forma la H se va con H y me queda una cuantía mínima en términos de B por D ¿si está claro eso o no? Profe qué pena para que lo multiplico no entendí eso ¿qué vamos a obtener con él? fíjate que la norma te da esta cuantía de acá arriba cuantía mínima es A sub S sobre B por H para losas y esto debe ser igual a 0.2018 ¿si o no? eso lo tenemos claro nuestras cuantías por lo general nosotros las medimos como A sub S sobre B por D que no es todo el H sino es una porción del H entonces voy a pasar de este sistema B por H a este sistema B por D ¿cómo lo hago? multiplico por H y divido por D la H se va con la H y me queda esta misma expresión de acá S sobre B por D entonces esa cuantía 2 va a ser mi cuantía mínima ¿qué es la cuantía 2? o sea es que pensé que eso estaba elevado al cuadrado porque qué pena me extrae no no es la cuantía 2 sí ahora entiendo que es cuantía 2 pero yo no entendía por qué se le va gracias porque qué pena tranquila entonces mi cuantía 2 ¿cuánto sería? 0.0018 por el espesor de la loza sobre la altura estructural de que era esta expresión de por aquí que nunca opere 0.14 0.12 menos 0.0127 es decir 0.1136 0.1136 esa cuantía sería 0.0018 por 0.14 dividido entre respuesta 0.002217 esa es la cuantía mínima que debe tener mi viga referenciada a B por D aquí nos dio 0.0122 que es mucho mayor si se fijan entonces cuál tomo pues esta de acá de diseño entonces la cuantía de diseño 0.0122 pero tiene que ser menor a la cuantía máxima la cuantía máxima es la misma que aplicamos tanto para vigas como para los porque recuerden que la cuantía máxima depende solamente de la calidad de los materiales sin temor a que esta hoja esté mala les voy a decir que la cuantía máxima es 0.015 0.0122 entonces tengo cuantía mínima cuantía máxima y cuantía de diseño con cuál me voy con la cuantía de diseño porque es mayor a la mínima y menor a la máxima y con esto voy a determinar el área de refuerzo como Rho por B por D listo no quiero que me metan aquí el H porque eso es otro cuento entonces sería 0.0122 por mil milímetros de base por la altura que son 113.6 milímetros eso me da 13.386 milímetros cuadrados de refuerzo principal el refuerzo principal pues va a ir en esta dirección aquí así ese es el refuerzo principal hasta ahí preguntas entonces ese refuerzo o sea profe no me diga esa área de esa cuantía de ese refuerzo principal es como si yo la estuviera viendo por la cara de un metro si si señor correcto si tú ves la viga aquí por el lado de la cara de un metro son estas barras de refuerzo longitudinal vale entonces hay dos opciones usar barras o usar malla electrosoldada entonces con barras número 4 de 129 necesito 1386 dividido entre 129 necesito de 11 barras por metro entonces la separación de esas barras es más o menos 0.1 metros si o no vale hay un requisito muy importante y es la separación máxima no debe ser mayor a 5 veces el espesor de la losa o 450 milímetros en este caso estamos bien porque 0.1 metros son 100 milímetros entonces no hay problema listo ahora como cumplo ya la separación longitudinal vamos a diseñar ese refuerzo en barras de media son 11 barritas hay otra opción para esto y es usar malla electrosoldada eso esa malla la fabrica se me olvidó el nombre yerdado diaco entonces ellos tienen aquí unos cositos de unas mallas electrosoldadas lo más de bonito son unos catálogos y entonces aquí dice cuál es la cuantía principal y cuánto resiste eso entonces póngale cuidado existen mallas xy xx que son xy que no son cuadraditas o sea el entramado no son cuadrados sino son rectángulos y xx que son cuadrados en ambas direcciones entonces fíjense que la cuantía principal nos está pidiendo y toca pasarla a centímetros cuadrados por metro lineal entonces esto en centímetros cuadrados serían como 13.86 centímetros cuadrados por metro lineal y pues no hay ninguna malla que tenga 13.86 entonces nos tocará usar barra de refuerzo no más entonces no no olvídense de la malla electrosoldada vamos a usar solamente barra de refuerzo listo ya tengo el diseño del refuerzo longitudinal entonces en un metro voy a meter 11.4 listo y en el otro sentido necesito colocar una armadura por retracción y temperatura si entonces armadura de retracción esa armadura de retracción lo mismo 0.0014 calculada con respecto al H y al B entonces esa cuantidad de retracción va a ser 0.0014 por el H sobre el D listo listo 0.0014 por 0.14 dividido entre 0.1136 que en términos de área sería todo esto por mil por 113.6 es decir 196 milímetros cuadrados listo esto lo puedo suplir con unas barritas número 3 entonces todo esto dividido entre 71 me da 2.7 barritas no barritas número 3 cada que cada 0.15 yo creo listo y ya no es más ahí ya tengo todo mi diseño entonces que tengo de mi diseño voy a tener esto de acá esta es mi losita en el 1.85 metros entonces voy a tener unas barritas de refuerzo cuyo diseño son barras número 4 cada 0.1 metros si y voy a tener unas barritas de refuerzo transversal a esta barrita cada 0.15 metros y ya con eso tengo el diseño de mi losa listo entonces vamos a ver cómo se ve por acá en el diseño esa es la esa es la que yo la alcance a dibujar yo me acuerdo que yo la despiese acá así se vería mi losita vean los dos apoyos un refuerzo longitudinal y un refuerzo por retracción y temperatura y eso sería todo el diseño de una losa fíjese que es muy fácil muy sencillo lo mismo pasa con la escalera la escalera también es una losa en una dirección si miramos la escalera aquí la escalera va a tener pues unos refuerzos longitudinales y unos refuerzos transversales mínimos a lo largo de toda su sección ¿listo? ¿alguna pregunta del diseño de las losas? ¿o les parece muy fácil muy facilito? profe me dice entonces que el de la losita la plancha de la escalera es igual ¿cómo así igual? ¿a igual a lo que diseñamos en clase? sí o sea no los valores sino el procedimiento digamos tengo un poquito la duda es con cuando vayamos a calcular la cuantía por lección por lo que está digamos la carga se reparte como un poquito inclinada o no sé si se lo afecta en algo ¿en la escalera? sí no, no, no lo que afecta esa parte inclinada es su diagrama de momentos que va a tener el máximo en otra parte o sea no va a estar acá en el centro sino va a estar hacia donde esté el tramo inclinado pero con ese máximo vuelve y se hace todo el procedimiento de diseño cuantía cuantía mínima longitudinal cuantía máxima longitudinal y el diseño de ese refuerzo y luego la cuantía mínima transversal y el diseño con la cuantía transversal y ya eso es todo lo de la losa la escalera ¿qué pasa? ah bueno la escalera pues tiene el momento en otro punto y ya no es más por lo general también cumplen los requisitos de flexión de cortante el cortante último sea mayor o un medio el cortante resistente por el concreto no sé si tengan más dudas muchachos los escucho una pequeñita ahí como para terminar de aclarar ahí en ese último diagrama que usted nos indica los números de las barras ¿me puede indicar cuál es la medida que estamos viendo ahí? es que estoy un poquito como confundido con el claro con la exposición ah ok ya entendí listo por favor gracias vale excelente los demás qué pregunta tienen profe las condiciones que revisamos de retracción aplican únicamente para las dosas macizas o para todas las dosas no para las macizas en caso de que la marcha electrosoldada nos hubiera pues cumpliera con la solicitud de cuantía de diseño que necesitamos no sería necesario poner un refuerzo transversal cierto profe no porque la barra fíjate que la cuantía de retracción y temperatura es más poquita que la cuantía de deflexión cierto entonces cuando tienes una una malla electrosoldada XX que es decir que tiene la misma separación en ambos sentidos eso quiere decir que tiene la misma cuantía en ambos sentidos entonces si cumples para diseño muy seguramente vas a cumplir para retracción y temperatura lo que yo tengo una pregunta dime las losas ligeras son las que traen los bueno yo he visto las losas ligeras que son las que se hacen con casetones ¿no? ¿qué más? sí correcto esas losas ligeras se diseñan igual digamos por ejemplo cuando tú decías que se extrapola y por eso se toma un metro o sea el ancho por un metro en este caso también porque digamos no cambiarían de sección o solo se no sé cómo explicar que quedan como esa parte del hueco no importa si igual tú la diseñas por metro y después extrapolas para toda la losa sí correcto correcto o sea es el mismo método digamos para maciza y aligera lo que cambia es es que en la aligerada bueno la aligerada si tú diseñas es el nervio eso lo vamos a ver en la próxima clase en la losa aligerada tú diseñas es este nervio este nervio es el encargado de la flexión para llevar la flexión de un punto a otro ¿listo? pero entre esos nervios hay una losa que se ubica acá esta losa se diseña de esta forma de acarrio si si profece da mi duda por digamos el cambio de sección pero entonces ese cambio de sección realmente es el nervio o sea es lo que uno conoce como nervio y se diseña como un nervio y el resto como losa exactamente que es como una especie de vigaste algo así no no porque al ser una losa aligerada tiene que cumplir ciertos requisitos los cuales la obligan a comportarse como elementos separados la billeta y la torta pero entonces digamos acá el nervio como tal nosotros la torta lo que conocemos como la parte de la losa no si correcto en este caso estoy acá y solo si o sea ya para el diseño de losas no es la torta sino la losa y el nervio que es el pedacito de cambio de sección exacto ok gracias que penas están con tranquila no hay problema más preguntas muchachos bueno chicos entonces si se dan cuenta es muy sencillo diseñar una losita en una dirección es una vaina muy boja la próxima clase es decir el próximo martes vamos a ver la losa aligerada ya todos sabemos predimensionar la losa ya aprendimos en análisis 2 cuáles son las dimensiones mínimas y como y como hacer un análisis de cargas para la losa entonces el martes vamos a diseñar la losa si y vamos a aprender a sacar estos planitos de acá la losita las lositas estos la losa lo que hacemos es sacar unos nervios pam 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 aquí están en punteada las reostras de esos nervios si y esos nervios pues es un nervio de estos del avalado entonces lo mismo que la viva continua solamente que los nervios no llevan disipación de energía entonces no llevan los criterios de que tienen que ser dos barras constantes ni tampoco que tenemos que colocar estribos en toda la longitud de la viva o del nervio vale es muy sencillo diseñar un nervio aflexión ya cortante pregunta una consultita digamos cuando su merced mencionaba lo de la malla electrosoldada decía que pues estos regularmente son como celdas cuadradas en las que se va dividiendo entonces nos indicaba que pues la cuantía en ambas direcciones es igual entonces como que ya se llevaba la cuantía por retracción cierto cierto entonces digamos ahí en términos constructivos que es más o sea que esperaría uno que fuera lo más indicado encontrar la malla electrosoldada para la losa o poner las barras que con barras sería un poquito menos asumo yo si a ver o sea tu pregunta básicamente es cuando uso malla cuando uso barra si más que todo yo lo pienso pues más por cuestión de pues de precio y de proceso constructivo porque por proceso constructivo me imagino que es mucho más fácil disponer de una malla electrosoldada que ponerse a colocar las barras y verificar el espaciamiento pero también entiendo que la malla electrosoldada tiene una cuantía igual para el caso de la cuantía por retracciones mayor o sea que estaría usando más acero del que necesito si si tienes razón ya entiendo tu pregunta pues es que no sabría que decirte yo por lo general esas mallas electrosoldadas que son buenas son buenas las usan para para muros para losas no sabría o sea no me puedo hacer responsable de decirte usa esto o usa lo otro depende del nivel de momento y del espesor de losa que tengas por ejemplo a nosotros nos tocó barra de refuerzo ¿por qué? porque no había una cuantía de malla electrosoldada que supliera esos requisitos ¿listo? ok profe de acuerdo gracias o sea si eso depende netamente de tu análisis en mi análisis ninguna de estas cuantías me cumplen entonces ahí me toca barra lo máximo que me da una malla es 3.78 y para ese nivel de carga no en este de la loseta cuando lleguemos a diseñar esta loseta de las vigas aligeradas vamos a darnos cuenta que si podemos usar una malla bueno porque obviamente pues esta longitud de apoyo es un poquito menor va a ser máximo un metro veinte entonces el momento se reduce al cuadrado porque es W por L al cuadrado ¿si? y adicionalmente pues este este los requerimientos de carga para una vigueta en esta parte pues son muy bajitos entonces pues vamos a hacer un ejercicio bien bonito con una losa de parqueadero a ver que pasa listo chicos los demás no he escuchado hoy aquí a Jessy ¿qué opina? o tiene alguna duda no opinan bueno chicos entonces si no hay preguntas nos vemos el próximo martes yo sí tengo otra pregunta ¿cómo van esos proyectos? ¿ya están las vigas diseñadas? ¿o todavía no? ¿o al menos tienen ya las cargas sobre las vigas? profe pues en nuestro caso si ya tenemos el modelito con las cargas sobre las vigas pero creo que nos toca cambiar algunas cositas porque nosotros estamos haciendo la... o bueno por mi parte yo estaba haciendo la verificación de derivas pero incluyendo la carga viva entonces ahí toca como... no importa está bien o sea si incluye la carga viva por el lado más crítico porque aumenta la carga horizontal entonces pues está bien si le cumple así le va a cumplir sin esa carga viva ah ok y la otra y la otra era porque pues tenía pues me surgió también una duda con respecto a los nervios para las losas nervadas porque pues ya pues no sé tendría que ver más bien la... esperar más la sesión de mañana como para tratar de empatar esas dos cositas el diseño de nervio porque lo está... nosotros lo hemos pensado como para hacerlo como tipo bigate pero entonces si su mensaje dice que es un poquito diferente para la losa ah bueno y además que toca arreglar la condición que nos comentaba usted la vez pasada para para las dos condiciones de simplemente apoyada y con empotramiento para los nervios para hacer ese diseñito de los de los nervios con ambas combinaciones si señor porque no se puede como bigate porque las dimensiones de la de la de la bigeta o sea la dimensión de la losa aligerada permite hacer una suposición de una bigate de un nervio simplemente apoyado y una losa que los une y ya esa es la ventaja de la losa aligerada es muy fácil el diseño si entonces si lo hacen como bigate la verdad nunca lo he hecho nunca he hecho un diseño de una losa como una bigate pueden intentarlo a ver que les da pero no sé yo preferiría dejarlo el nervio y la losa encima ah bueno ok profe pues entonces ahí digamos ahí llevaríamos nuestro nuestro proyectito iría más o menos ahí un poquito quedados con la parte del de empezar a hacer el diseño ya de las vigas pero pues digamos que hasta ahí tendríamos como ese avance pues tendría lo único era que estaba un poquito frenado con porque teníamos esa dudita con las pues como para poder hacer una asignación adecuada de cargas de la de la losa porque pues ahí en el en el modelo también está la opción de cargarla en una o dos direcciones para hacer más como tipo para indicar la forma en la que quiero que se distribuya toda la carga del de la tortica entonces por ejemplo para esas losas que nosotros vamos a trabajar aligeradas las cargamos en una sola dirección y es la misma de los nervios ¿sí? esas losas que vamos a trabajar en una dirección depende de qué programa estás usando SAP ¿qué tipo de losa tienes? estoy usando creo que Shell entonces no está mal ¿hay cuál debería utilizar de condición? no les voy a decir pero les va a pasar un documento donde dice cuál deberían usar ¿dónde está esa vaina? yo la había escala yo estuve más o menos leyendo ahí las diferencias y pues en algunos eran como los aportes de la rigidez al pórtico sí básicamente es eso pero pues ahí digamos a ver si de pronto le aportamos rigidez a torsión y la y la bueno y también el sentido de la asignación de la carga para pues como para que el programa no tome áreas aferentes y me lo repartan las cuatro vigas sino en las en las vigas donde van a estar digamos entre comillas empotradas los nervios sí señor sí señor espérame que estoy buscando el archivo les voy a pasar un paper que paso siempre que es muy bueno ahí les dice cuál deben usar listo entonces el que quiera se lo lee y ahí me sustenta cómo aplica las cargas en su modelo si estás usando shell tin o thick no no te sirve tienes que usar un tipo de elemento especial y ahí te dicen cuál es el más apropiado para eso para eso que estás haciendo tú en tu proyecto listo chicos entonces yo creo que la próxima clase que acabemos estaríamos terminando ya el tema del segundo corte sí y seguiría el tema de columnas que eso sí es un poco de clases y yo creo que por ahí mes y medio vamos a estar hablando de columnas a mí me gusta mucho es un tema muy interesante pero es muy denso entonces mi propuesta es la siguiente como este segundo corte solo tendríamos de examen losas pues hagamos un examen que va a incluir losas y la primera parte de columnas y en el segundo en el último examen metemos la última parte de columnas para que no les quede tan cargado ese último examen ¿listo? entonces estamos hablando de que hoy es 17 y la otra semana en estas dos clases espero terminar losas 22 y 24 podríamos estar haciendo examen de el 10 de marzo y nuestro examen final sería más o menos el 31 de marzo si ahí están más o menos los tiempos cuadrados 10 de marzo y 31 de marzo o podría ser 15 31 15 y 31 listo para que lo vayan considerando y no no los coja desprevenidos cuando les diga uy profe un favor los martes no uy ¿por qué no? porque es que hay un profe que nos está yendo a ir que es el de diseño de canales y pues yo he tenido el problema para llegar a esta pues la vez pasa que no pude llegar porque me toca quedarme en la universidad viendo una clase en las que es conferencia y apenas se acabe quiz entonces no me puedo movilizar de la universidad hasta que no termine la sesión entonces estoy saliendo de la universidad a las 8 los martes entonces de pronto se podría considerar para más bien el otro día dejar los parciales bueno pues y los domingos el domingo 13 por ejemplo ah no los domingos si no hay problema si todos bien con los domingos o vaya alguien que tenga problemas por mí también está bien el profe listo yo creo que el domingo 13 estaremos haciendo nuestro segundo examen vale va a tener dos partes la parte dime Ana eso te iba a preguntar porque entraba que si por favor no repetías esa parte bueno que no hemos evaluado deflexiones cortante vigas sísmicas losas macizas y losas aligeradas uy no si siempre es harto tema yo creo que no dejemos así esto para el segundo examen el segundo examen y más bien el tercer examen lo partimos en dos partes flexión flexión uniaxial y flexión biaxial biaxial con esbeltez es que esas columnas son mucho tema tan largo yo creo que nos toca así la tercera examen hacer el examen en dos partes porque no vamos a poder alcanzar en una sola sesión ah pero el examen es el domingo no si podrían bueno preocupémonos por ahora por el segundo examen listo eso sería lo que yo pondría y pues eso con un ejercicio uno puede evaluar todos esos temas de una vez listo de acuerdo profe sí señor listo chicos muchísimas gracias nos vemos entonces el próximo martes aquí otra vez virtuales listo que descansen que preparen muy bien sus hojas del ejercicio de viga inclusive piensen que esa hoja del ejercicio de viga les va a ayudar para su examen y nos vemos el próximo martes si no hay preguntas si no hay dudas que descansen feliz fin de semana chicos muchas gracias profe hasta luego gracias porque estás bien hasta luego vale y chau chau